El... la hermenéutica del sorteo, ¿ya? Acá están los equipos que clasificaron en primer lugar, en la fila del medio los equipos que clasificaron en segundo lugar, y en la fila de la izquierda los equipos que clasificaron como mejores terceros. Uno por uno, ustedes nos van a ayudar a hacer el sorteo, como han sido las últimas dos versiones. Primero vamos a sacar los bolillos del bolillero 1, ¿sí? Estos van a ser cabeza de serie en los ocho grupos. Como son nueve clasificados, uno va a quedar sobrando. Ese uno automáticamente pasa al bolillero 3. Se conformarán tres bombos, el A con los nueve primeros, el B con los nueve segundos, el C con los mejores terceros. El primer partido va a ser entre el cabeza de serie de cada grupo, con el número 3 de cada grupo. Y así sucesivamente como ya está establecido en el reglamento general de campeonato. Ahí ve el nombre de su equipo, muéstrenlo a la cámara central, por favor, e introduzcanlo en un bolillero. Un segundito, un segundito. Ya. Al bolillero 1. Diez segunditos a la cámara central. Gracias, Julio. Ya. Por arriba, por favor. Eso. Ya. Universitario de Panto. Aquí, aquí, aquí. Más arriba, por favor. Ahí. Ahí. Muchas gracias. para ello volveremos a invitar a los delegados de los equipos clasificados en primer lugar en cada una de sus tablas de posiciones el primer equipo que va al grupo A como cabeza de serie es Real Potosí directo al grupo B como cabeza de serie el club universitario grupo C cabeza de serie del grupo C es el club Alberto Villarroel Club Deportivo San José al grupo D como cabeza de serie Fancesa Club Deportivo San Antonio cabeza de serie del grupo E principal de la asociación el grupo F tendrá como cabeza de serie al club municipal el grupo F que uno es universitario del Beni Fátig de la ciudad del alto elige el destino de Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC cabeza de serie del grupo H la línea de cada grupo para ello invitamos en el grupo de Real Potosí también estará el club Atlético Nacional Super y el equipo de torno al San Lorenzo se integra el equipo de universitario y el equipo que va al grupo del Gualberto Villarroel Club Deportivo San José de Oruro es Deportivo Municipalidad de Tarija Pasión Celeste de la asociación de fútbol Cochabamba por el delegado del club Torrefuerte don San Lorenzo aquí fútbol flúgo la cámara central por favor principal de la asociación tarijeña de fútbol club deportivo sur de Oruro hay dos cruces entre AFO y ATL que compartirá el grupo con el club deportivo universitario del Beni será Real Mapajo ayudita para que es el club ABB de la ciudad de La Paz en el ánforo 3 el grupo A el equipo de Gisca Nacional contra Real Potosí que equipo completa el grupo B junto universitario y a Storner San Lorenzo y el afortunado es Real Misque a quien invitar Club Deportivo Totora Real Oruro integra el grupo C junto a Gualberto Villarroel Club Deportivo San José y a Deportivo Municipalidad Torre Fuerte Torre Fuerte de la Asociación Cruceña de Fútbol que deberá visitar en la primera fecha a Francesa PP3 Atlético Bermejo que compartirá que compartirá el grupo San Antonio San Antonio y San Neves Deportivo Fatih del Alson muchísimas gracias por favor 24 de septiembre de Santa Cruz que debería visitar al Universitario del Beni en la primera fecha de la segunda fase el tercer equipo del grupo H que es Club Deportivo Alemán deberá visitar a Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC en Guarnes suponemos en la primera fecha de la segunda fase amigos de la prensa amigos de Tilo Sports y miembros de la Federación Boliviana de Fútbol damos por concluido el sorteo uno del grupo A Real Potosí versus Gisca Nacional partido número 2 Gisca Nacional recibe al Club Atlético Nacional Sucre grupo B universitario de la Asociación de Fútbol de Pando recibe a Real Mísque de Xochabamba clásico orureño Gualberto Villarro el Club Deportivo San José de Oruro contra el Club Deportivo Totora Real Oruro en la fecha 2 Totora Real Oruro contra Deportivo Municipalidad en la fecha 3 Deportivo Municipalidad contra Gualberto Villarroel Club Deportivo San José de Oruro en la fecha 4 Totora Real Oruro contra Gualberto Villarroel en la fecha 5 Deportivo Municipal contra Totora Real Oruro En la fecha 6, Gualberto Villarroel contra Deportivo Municipal, cerrando el Grupo C. En el Grupo D, Fancesa recibe en la fecha 1 a Torrefuerte. En el Grupo D, el Club Deportivo San Antonio abre de local contra el Club Atlético Bermejo. El Grupo F tendrá como primer partido a Municipal de Tarija, recibiendo al Deportivo Fatic de la Ciudad del Alto. En la fecha 2, Deportivo Fatic recibe a Surcar de Oruro. Surcar es local contra Municipal en la fecha 3 y Fatic local contra Municipal en la fecha 4. En la fecha 5, Surcar vuelve a ser local, esta vez recibe a Deportivo Fatic. Y en la última fecha, Municipal define de local contra Surcar por el Grupo F. Por penúltimo, el Grupo G, Universitario del Beni, es local entre el 24 de septiembre de la primera fecha. 24 juega contra Real Mapajo de local en la segunda fecha. Finalmente en el Grupo H, Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC será local ante el Club Deportivo Alemán en la ciudad de Guarnes. El camino está marcado, éxito para todos en estas seis fechas. Y una vez concluyan las seis fechas, nos veremos simplemente los clasificados en un sorteo como este para diagramar todo el resto de la Copa Simón Bolívar 2023.